Miraflores frente a la pedagógica, donde nos llamaban varios ciudadanos que con una gran presión salía humo de una alcantarilla y hemos llegado, igual que los bomberos a este lugar, es un humo tóctico y al parecer cables de Ondutel han tomado fuego pero es una presión enorme que sale acá de esta alcantarilla, la tapadera la botó a unos 8 metros de la presión que hay acá ya está controlado el humo, bueno por rato, porque fíjese que le echan agua y en unos minutos vuelve a salir con gran presión, una gran cantidad de humo otra alcantarilla que está más abajo, ahí pues creo que es el respiradero, no se sabe realmente aquí están los bomberos y el llamado a Ondutel, porque aquí pasan líneas cables voy a hablar con uno de los oficiales del cuerpo de bomberos que se encuentra en este lugar que se presume, capitán, aquí en esto, llamó bien raro, un humo tóxico, ¿qué pasará? bueno, presumimos por las tapaderas ahí, la nomenclatura nos dice que son de Ondutel estuvimos observando en el otro extremo, hay fibra óptica, entonces eso es lo que se está quemando no hay fuego, de repente solo hay temperatura y material combustible quemándose ese es el olor del hule que se está quemando, estamos tratando pues de apagar, está bien complicado porque son tuberías, hay mucha temperatura, está como muy peligroso meter a una persona ahí sí, hemos recabado alguna información que se encontraban haciendo reparaciones en este tramo habría que determinar si fue por robo de las líneas o porque está raro el que se haya producido este fuego aquí ¿con qué presión, ustedes echan agua y con qué presión vuelve a salir la enorme cantidad de humo? vengase por acá sí, eso es porque en el otro extremo está abierto, entonces hay ingreso de aire y este aire lo que está haciendo es que nos está alimentando el fuego que está incipiente ahí y nos está generando esta cantidad de humo bueno, entonces el llamado a la empresa hondureña de telecomunicaciones porque según la tapadera que miramos acá nosotros dijimos que era una ruaca, pero ese sistema de líneas telefónicas, aquí hay problemas y me imagino que tienen problemas todo este sector de Miraflores con líneas telefónicas y también fibra óptica ya hicimos el llamado correspondiente a la empresa hondureña de telecomunicaciones para que se hagan presentes y nos puedan indicar cuál es la distribución de estas líneas y es fibra óptica pero lamentablemente es la que se está quemando ahí gracias, oficial del cuerpo de bomberos que han llegado rápidamente aquí a la estación de la Kennedy donde se han hecho presentes con una unidad vieron aquí cómo se siente al acercarse a este lugar, es una presión con la que está saliendo humo con alta temperatura me imagino que están aquí charrando los cables ahí así de que va a estar incomunicado, me imagino, Dios no quiera todo este sector acá de Plaza Miraflores estamos ubicados contigo al puente a desnivel que pasa por el Boulevard Fuerzas Armadas esto es lo que les puedo informar a esta hora y si es que se están quemando líneas telefónicas y fibra óptica las pérdidas podrían ser hasta millonarias en este incidente que no se sabe cómo comenzó o serían algunos pagos por robarse el cobre también hacen travesuras, hacen lo imposible y esto es lo que les puedo informar a esta hora a George, amigos televidentes que hablen como habla Televisión Digital vuelvo con ustedes a Estudios Centrales desde el sector de Plaza Miraflores